Y nos place como siempre compartir informaciones importantes de nuestra gente del Grupo Popular. El Banco Popular Dominicano recibió la aprobación de la Superintendencia de Mercado de Valores para emitir un bono verde por un monto de hasta 2.500 millones de pesos, convirtiéndose en la segunda oferta pública de un instrumento de inversión sostenible en el mercado de valores dominicano y en la primera entidad financiera que realizará una emisión verde bajo los lineamientos. Tanto el Banco Popular como el programa de emisiones fueron clasificados con doble A positivo por las agencias calificadoras Feller Rate y FIT República Dominicana, respectivamente, en el 2022. Esta emisión de bonos del popular se destinará a financiar o refinanciar en parte o en su totalidad créditos de su cartera verde, ampliando así el impacto positivo de la visión sostenible de la organización financiera y su compromiso con los principios de banca responsable de las Naciones Unidas que alinea su negocio con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En este sentido, conforme a los requisitos sobre los lineamientos para la emisión de valores de oferta pública sostenible, verdes y sociales, el popular canalizará estos fondos hacia actividades elegibles como proyectos verdes con beneficios ambientales claros como energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y economía circular. Asimismo, la entidad bancaria también podrá incluir en su portafolio a aquellas actividades aprobadas en el marco de la taxonomía verde. Es un documento que a su vez publicado clasificará las actividades y activos que contribuirán en el país a la mitigación del cambio climático y a la adaptación de sus efectos. Estos bonos verdes contarán con un vencimiento de hasta 10 años y devengarán una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos, la cual se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. Sus destinatarios serán personas jurídicas, nacionales o extranjeras, calificadas como inversionistas profesionales, excluyendo personas físicas. Buenas noticias, como siempre, de nuestra gente del Grupo Popular. Gracias por compartirlas con nosotros. Señor Fabián. Gracias, Grisel. Interesante esta noticia del Banco Popular. Gracias.